Hola a todos, yo soy Caplex, un boliviano más en Argentina que vino a buscar a una chica para que sea su ex. Pues sí, por fin ha llegado el día de visitar una colectividad, una comunidad, un lugar donde viven nuestros paisanos bolivianos acá en Argentina. Uff, sí que estoy con expectativa porque me han dicho que visitar esos barrios es como volver a Bolivia, es como que te sientes en casa. Es como que dijeras, estoy en Bolivia, mi país, mi querida patria y todo eso. Para empezar iremos a Liniers, posteriormente iremos a Villa Celina, ya que muchos me dijeron que esos dos barrios son los más habitados por colectividad, por paisanos bolivianos. Y no sé si pueden ver el humo que estoy botando, el vapor que estoy botando, porque actualmente Buenos Aires amaneció nublada. Bueno, creo que aquí hay un colectivo que nos llevaba a Liniers. No, 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 no. No. Ni modo, el colectivo se pasó recto. Lo bueno es que hay varios colectivos, llegan cada cierto tiempo y pues tomamos uno y nos vamos. Allá, allá, allá está nuestro micro. Así, así. Ahí vamos Liniers, ahí te vamos. Pare, 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 loco. Vamos Liniers, ahí te vamos. Actualmente estamos en Floresta, ya estamos muy cerca del Liniers, pero no muy cerca, no. Ok, a mí parecería cerca de donde nos mandamos. Ahí estamos, acá ven con nosotros con todo esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ya me encuentro en Liniers, esta es la vía del tren donde se para, donde viven puros argentinos y allá es el lado boliviano, ahorita mismo vamos a cruzar, vamos a cruzar para ir a conocer como es donde viven nuestros paisanos, la verdad me sorprende cuanta gente cruza las calles, el movimiento es brutal, es tremendo. Esta música es como que, apuesto a que saldría mejor con este tema. Todo esto es en la zona boliviana, miren incluso las ventanas son... ¿Hay televisión boliviana? ¡Oh, qué genial! Eso es bueno. ¿De Bolivia acá? Sí, de Bolivia. No se supone que esto era el lado boliviano. Por allá hay tiendas de ropa, miren por ejemplo allá, esas ropas mayormente están confeccionadas por paisanos o personas de Bolivia. Ya estamos adentrándonos donde se puede ver el cambio, ya que acá la gente pues no es como más allá, ¿no? O sea, todos blancos, todos verdes, azules, gringos como diríamos en Bolivia. Aquí ya es como que me siento en casa. Miren, acá hay una tiendita, como ya les mostré, otra tiendita con ese aire boliviano y por acá más en el fondo se puede ver y ya son muchas más tiendas donde sí, se siente... Hola, ¿cómo están? Donde se siente... Esto es Bolivia. Oh, no, no, me siento en casa, me siento en casa. Miren, acá hay otra tiendita. Wow, miren, incluso la música. Oh, folclor boliviano en tierras argentinas. Wow. No podía faltar la salteña. Acá también hay pan boliviano, miren la marraqueta paseña, el pan especial, la salteña. Wow. Ay, no, qué rico, qué rico. ¿Cómo está la salteña? 40 pesos, ¿no? Ah, gracias. Hasta los papelitos que reparten a los volantes son rojo, amarillo y verde. Esto de acá es una galería. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Ya estamos dentro de la galería, miren. Entramos por un cuadro de unos carcas. Miren esto, taller de joyería boliviana. Tenemos a la cholita boliviana. Uy, uy, uy. Miren esto, hay más cositas de Bolivia. Wow. Esto es lo boliviano, esto me recuerda a Bolivia, como en las ferias. Miren, tenemos el mentizán boliviano. Wow. Esto cuesta 120 pesos. 120 pesos serían aproximadamente 3 dólares, que serían 27 bolivianos, por ejemplo. Tizán, aquí sí está caro. Eso sí hay que aceptarlo, está carito. No podía faltar los típicos técnicos que abrieron los celulares. Miren, este cartelito es como en Bolivia. Ya estamos dentro de otra galería. Hay mucha ropa, como pueden ver. Miren esto. Y, uy, no, miren esto. No puede faltar los típicos tibis que se venden en Bolivia. Acá los venden 3 por 100 pesos. A ver, 100 pesos son un poco más de 2 dólares. Tomando en cuenta que acá la piratería está prohibida. Esto no se ve en el centro o en el cava, pues está bien. Así que sigamos recorriendo este lugar. Ahora estoy en un local donde hay de todo. Aquí arreglan celulares. Estos amigos ven los videos del canal. Saluden, bro. Hola, hola. Miren esto. Tenemos unos adornos o chuspas. No sé si se lo estoy diciendo bien, pero son de la Virgen de Urupiña. Aquí tenemos otros que son, bueno, son pequeñitos. Y un cacabombor. Acierto, eso sí. Lo de las piñatitas, bueno, eso ya al estilo boliviano. ¡Atención! Aquí se viene algo que he extrañado hacer muchísimo, ya que desde hace tiempo que no lo hago. Y es preguntar a las casaritas por sus productos. Versión argentina. Buen día. ¿Cómo está la bolsita? 30. 30 pesos. ¿Cómo está la Oca? 60. Tenemos la mantequilla regia que cuesta 170 pesos argentinos. ¿Cómo está la bolsita de Locoto? 15. 15 pesos. No es Locoto. Es aquí. ¿Ají? Uh, me confundí. Esto sí es Locoto, ¿no? No, no, no. Este sí es Locoto. 10 cada uno. 10 pesos cada uno, ah, bueno. ¿Han escuchado los precios de los productos? Están un poco elevados porque es difícil meter esos productos acá a Argentina. Por eso sube el precio. A ver, vamos a seguir preguntando muchos más productos porque hay varios que son netamente bolvianos. Aquí hay un menú, miren, sopa de maní y chairo, fricassé de segundo, caldos, planchitas. Uh, eso sí debe estar un poco bocadito. Sandies de chola. No, no, qué rico, en serio, me da ganas de probarlo todo, pero vamos a hacer otro video especial de comida boliviana en Argentina, así que sigamos recorriendo a este lugar que está interesado. Caminando por la villa, por acá me he encontrado con un fiel seguidor, él se llama Valentín. Saluda, Valentín, ¿cómo estás? Sí, siempre miraba los videos de Caplet. Oh, gracias, es un gran fan. Miren, me has regalado esto, no saben cuán feliz me siento, es el primero que me dan. Así que mira, Valentín está con sus papás, saludenos. Ellos son sus papás, son grandes seguidores del canal y la verdad, uy, no, me siento muy feliz. Gracias, Valentín. Sí. Tenemos algo parecido a lo que es el Mocochinchi, pero esto es de acá, de Argentina, no es el de Bolivia porque no es temporada, ¿no? Y esto cuesta 140. Oye, 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 para, loco, para, para, para. Este pibe se parece mucho a mi ex. Ay, pinche desgraciado paseándose con tus ideas después de lo que me hizo. Aunque no sé si es él, mmm, él, no es él. Salud. Pero yo creo que ese es un buen juego, pero nada parecido a las luchas, así que ya saben. Listo, ahora vamos a ir a la terminal donde muchos bolivianos o paisanos bolivianos usan para viajar a Bolivia. Esta es la más usada por todos. Preguntemos cuánto cuesta un pasaje a Bolivia, a ver. Los precios están como que caritos para un boliviano. En resumen, yo creo que con mil bolivianos tú te puedes ir desde Argentina hasta Bolivia. Este bus está a punto de partir a Bolivia. Va a ir a La Paz. Buena suerte, amigos. Buen viaje a La Paz. Esta fila que ven es para empadronarse, como ustedes sabrán. O si no lo saben, en Bolivia habrán elecciones en el mes de octubre. Bueno, se están empadronando. No, 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 no. Listo, ya vamos de camino a Selina, pero no estoy solo. Eso sí, tengo la suerte de estar con compatriotas bolivianos. Él es David. Estamos acá con Iván. Él también es boliviano. Y finalmente Matías. Él no es boliviano, pero tiene raíces bolivianas. Sus papás son bolivianos. ¿Sí, compatriotas? Exacto. Ya estamos cerca. Ya estamos cerquita. Y vamos a ir ahí a conocer la villa. ¿Es villa o barrio? Villa, ¿no? Barrio Selina y lo conocemos. Ya estamos en Villa Selina. Y miren, hay un bus que va a partir a Bolivia. Y enfrente tenemos todo esto. Ya estamos ingresando. Ya se puede ver los puestitos en la calle. También nos hemos encontrado un puestito de Tucumanas. Hay un refresquito de mojona. Ya estamos más adentro. Y evidentemente se puede ver que hay más puestos callejeros donde hay ropa, zapatillas, celulares. Miren, esto es chicha. ¿Cómo está la chicha? 120. ¿La botella, no? Sí. ¡Wow! Gracias. Hasta luego. La chicha costaba 120 pesos, que serían casi 3 dólares. Unos 21 bolivianos. Para una botella de 2 litros está caro. Pero como estamos en Argentina, pues obviamente eso es el problema. Hemos encontrado un mote, chuño, condimentos. ¿A cómo está la bolsita de chuño? 30 pesos. ¿20 pesos? Sí. El precio del chuño fue como que medio dólar. Tres bolivianos. Mira, ya no está adentrando en la feria. Qué bonito. Tenemos masitas. ¿A cómo están? ¿5? 25 pesos. ¿Eso es cuñapé, no? ¿A cómo están? 25. 25. Los típicos aretitos. O todo tipo de accesorios para las mujeres. Acá hay las pasancayas, fideitos. Wow, todo tipo de dulces bolivianos. Uh, aquí tenemos quinoa, cañagua. Wow. Hay mucha ropa. Hay zapatos. Hay de todo tipo. Miren, también tenemos coca. ¿A cómo está la bolsita? A 100 pesos. Está a 100 pesos. ¿Y la alejia? Aquí se venden así por cuarto. ¿Por cuarto? A ver, esto está bien. A 400. Esto vende a 400. Esto parece droga. No, no, mentira. Esto es coca. Wow, esto está a 400 pesos, ¿no? Sí. Tenemos rosquetes. Los rosquetes. ¿A cómo están los rosquetes? A 25, 100. 25 por 100. Una variedad de chuños. ¿A cómo está? 100. ¿El kilo 100? Estamos por la feria y el muchacho nos ha reconocido. Sigue el que duele. Podemos saludar un rojo. Rodrigo. Rodrigo, saluda a la gente. Bien. Bolivianos en Argentina. Claro. Nos vemos. Chau. 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 Gelatita, un vaso. ¿Cómo está el vasito? 20 pesos. No puede faltar un típico chicharrón. Ay, qué rico saber. Visitando este barrio o este lugar, nos hemos encontrado con esa estructura de allá. Es similar a un cholet. Los colores, la forma de la construcción, de las ventanas. Uy, qué genial. Pareciera que esto fuera una feria de Bolivia. Miren, ahí se puede ver. Y ahora ya nos estamos yendo porque ya hemos recorrido toda esta parte. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren, es un suscriptor. O sea, se conoce a la calle. Chau. Y pues bueno, ese ya te olvidó. Espero que les haya gustado. Les he podido mostrar un poco de cómo es que viven nuestros compatriotas bolivianos en otro país que es Argentina. De cierta manera, cuando tú visitas esos lugares, es como que te sientes en Bolivia. Ya lo dije muchas veces, pero prácticamente es así. Y al ver tantos bolivianos en otro país, me hace pensar la razón por la cual ellos dejaron nuestro país para migrar a otro en busca de nuevas oportunidades. Cosa que estoy seguro de que sí lo han logrado y es por eso que están triunfando en otros países. Pero bueno, ahora pasamos a saludar a las personas que comentaron en la última foto posteada en Instagram. Un saludo para Misael Chusgo, Juan Giler, Orlando Fortón, Miguel Ángel Lamas, Iber Butrón Ábalos, Liliana Durán, Cristian Espinosa, Noelia Murillo, Mauricio Apasa, David Churata y para Stephanie Altamirano Ramos. Eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado y ojo, tiene su segunda parte. No olviden dejar su like, compartir, comentar y lo más importante, suscríbanse cada día más cerca de los 100 mil suscriptores. Eso es lo todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.